... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos una vez más, una semana más, a este tiempo de actualidad de tertulia, de análisis de los temas que son noticia y que nos preocupan, y también de debate, ya que hoy contamos en esta mesa alrededor del braserillo a representantes de cuatro partidos de cuatro formaciones políticas que ya tengo el gusto de presentarles. Y como siempre, pues empiezo por las chicas, por Diana López, diputada del Partido Socialista Obrero Español en las Cortes de Castilla-La Mancha. Diana, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús, encantada de volver a acompañarnos. Un placer, un honor tenerte aquí. ¿Qué tal desde la última vez? Pues muy bien, todo bien. Bueno, hoy vas a ser tú la que lances el mensaje, porque estamos en una semana muy especial, dedicada a muchas de ustedes, a las mujeres también, que han pasado, o que están pasando también, ese tránser del cáncer de mamá. También recibimos, y hacía tiempo ya que no estaba con nosotros, al presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, de los más jóvenes, en esta tertulia también, y dentro de la política provincial, Nuevas Generaciones del Partido Popular, en la provincia de Toledo. Roberto García, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Jesús. Es un placer volver al terreno de combate, aquí en el Brasilio, y de verdad que tengo mucha ilusión de volver de nuevo a debatir y sobre todo a compartir una noche agradable, pero también intensa con temas de actualidad, con nuestros compañeros políticos. Combate, entre comillas, ¿no? Porque yo siempre lo que quiero es que ustedes lleguen a consenso, eso es lo que yo intento, que lleguen a consenso. Es difícil porque son antagónicas también las posturas, pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo algún día, ¿no? Que también lo que queremos, yo hablo como ciudadano. Mario García, diputado provincial de Izquierda Unida. Buenas noches, bienvenido, Mario. Buenas noches, Jesús. Encantado, pues muy bien, encantado, como te decía, de estar otra vez aquí, ya hacía tiempo, igualmente, que no estaba en el plato del bracerillo, pero insisto que muy contento. Una de las normas, lo sabéis, es que el bracerillo lo conformaban tres personas, cuatro políticos de diferentes partidos políticos y también representantes de la prensa, periodistas, ¿no? Eso también yo creo que va a ir volviendo poco a poco. De momento, mantenemos estas distancias importantes de seguridad, el plato es muy grande y, bueno, podemos conversar perfectamente, mantenemos esas distancias, aunque todo va cambiando, afortunadamente. José Javier Camacho es concejal de Casa Rubios del Monte, presidente de Vox y representa aquí a Vox, a este partido. José Javier, también, buenas noches, bienvenido de nuevo. Sí, porque además, fíjate que la última vez que yo estuve aquí fue, yo creo, que el último programa. El 20 de febrero. 25 de febrero, que fue el último programa que se hizo, digamos, en condiciones normales y luego vino lo que vino. Así que, bueno, esperemos que sea el inicio de que podamos retomarlo un poco con la normalidad anterior a todo esto. De esa normalidad. Eso esperamos todos y, bueno, y muy contento de que estéis aquí todos y que nos vamos a encontrar. Pues son bastantes, como antes decía Roberto García, los temas que queremos analizar de esta semana de octubre y el primero pasa, pues, por un mensaje que queremos lanzar. Digamos que, bueno, dibujamos un poquito un lazo rosa virtual y convertimos también este estudio y todo nuestro corazón a las personas que han pasado, a las mujeres que han pasado, a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a todos, a toda la población que ha pasado, que pasa, que ha sufrido o que sufre también la lacra del cáncer, una enfermedad que afortunadamente, Diana, va avanzando mucho. Y hoy quieres lanzar ese mensaje, yo creo que es el mensaje que queremos lanzar todos. Un mensaje de ánimo, de solidaridad y de acompañamiento a las mujeres que están pasando ahora mismo por este trámite tan doloroso, pero también a las familias de aquellas que no pudieron superarlo y animar a que todas se realicen esos estudios rutinarios de detección precoz, porque al final es en la detección precoz cuando se detecta, valga la redundancia, en sus estadios iniciales en un 95% de casos los cánceres, que es cuando antes se puede acabar con ellos. Por lo tanto, animar a eso. Y tú que has tenido experiencias también cercanas, ¿no? Pues nada, lo que acaba de decir, Diana, yo creo que lo más importante es la prevención, hay que revisarse para que todo vaya también avanzando, porque también ha avanzado la medicina, también han avanzado las especialidades médicas que ayudan a las mujeres, así que todo nuestro apoyo, un beso para todas las mujeres que hoy nos ven, que son muchas, pero como decía, vamos a hablar de otros temas, vamos a empezar por los dineros, por las perritas, por las perras, por los presupuestos generales del Estado de cara al 2022, que últimamente son motivo de controversia, porque no agradan a todos, ya que la gran mayoría de los que vivimos en este país, en cualquiera de sus comunidades autónomas, pues queremos, deseamos que el gobierno realice inversiones de toda índole, que mejoren sobre todo, la calidad de vida de los ciudadanos. Y me gustaría saber la opinión de nuestros invitados hoy, sobre si son los presupuestos que necesita este país, en este momento, luego les voy a plantear también más cuestiones relacionadas, pero a modo de primera reflexión de los cuatro, empiezo por ti, Roberto, ¿creéis que son adecuados en un momento, digamos, de incertidumbre, después de este trago del que hemos hablado, de la pandemia, corrijo, después del trago? Esto continúa, la pandemia continúa. Por tanto, ¿son los presupuestos que presenta el gobierno socialista los necesarios y precisos para este momento crucial y económico del país, Roberto? Bueno, pues yo podría resumir el debate que se va a producir en las próximas semanas de los presupuestos generales del Estado y la presentación del borrador inicial, como que Pedro Sánchez, con el consentimiento de Emiliano García Page, ha dejado en la estacada a Castilla-La Mancha para comprar las voluntades de sus socios independentistas en Cataluña, en el País Vasco, y sobre todo de los pseudoetarras de Bildu. Y es que salta a la vista, ¿no?, porque brillan por su ausencia en este borrador de presupuestos generales del Estado una falta gravísima de inversión en infraestructuras, por ejemplo, en Talavera, que es una de las principales ciudades de Castilla-La Mancha, que presenta las tasas de desempleo y de paro más grandes de toda la nación. Y, sin embargo, vuelven a dejar tirada a esta importantísima ciudad, no solamente de Castilla-La Mancha, sino de España, con el AVE, en su transcurso desde Madrid a Extremadura. Vuelven a dejarlo tirado con la plataforma logística, en el desdoblamiento de la 5, por ejemplo, también. Pero en Toledo, ciudad gobernada también por el Partido Socialista, del mismo modo que en Talavera, y cuya alcaldesa, Milagros Tolón, considerada y propuesta también como uno de sus principales baluartes en esta región del presidente del gobierno, también ha dejado en la estacada, por ejemplo, y no ha destinado ni un solo céntimo para construir los accesos al nuevo hospital de Toledo, que se supone que debe albergar capacidad como para prestar servicios a 450.000 usuarios. Y es que, desde luego, no cabe ninguna duda que aquí, al final, lo que importa es mantenerse en el sillón, cueste lo que cueste, y aunque tengamos que dejar de prestar servicios a la sociedad, encarecer los mismos y, sobre todo, que la calidad de estos sean cada vez más precarios. Por la parte de que me toca de Talavera, bueno, pues aquí hay una Talavera también, cada uno lo reivindica de la manera que quiere. Yo, fíjense, está aquí José Javier, el representante de Bosque de Alcazar San Juan. Mario, tú eres de Mocejón. Y cada uno aquí va a barrer para su... Lo que acabo de decir, ¿no? Todas las comunidades autónomas, hablando de una manera más generalizada, pues los ciudadanos quieren mejoras también de infraestructuras, como dice Roberto, de otras muchas cosas, ¿no? Bueno, esta es la opinión del Partido Popular y el Partido Socialista, que tiene que decir... Pues en primer lugar, que creo que no ha mirado el proyecto de presupuestos generales del Estado, porque fíjate, aparte de que son unos presupuestos que se presentan con la idea de que se pueda recuperar esa justicia social lo más rápidamente posible, de que podamos salir de esta crisis sanitaria de una forma rápida y además de la mano de todo el mundo, sin dejar a nadie atrás. Son unos presupuestos que calan fuerte en Castilla-La Mancha y es que solo en estos cuatro años de gobierno de Pedro Sánchez se ha invertido en Castilla-La Mancha un 30,2% más que en los últimos cuatro años de gobierno de Mariano Arjoy. Yo creo que eso deja clara la apuesta que tiene el Gobierno Nacional por nuestra comunidad. Yo creo que deja clara que las reivindicaciones que Miriano García Page hace, donde las tiene que hacer gobierne quien gobierne, para salvaguardar los derechos de Castilla-La Mancha, para salvaguardar los derechos de nuestra región, al final calan profundo, como digo, y ahí lo podemos ver en estos 88 millones de euros, nada más y nada menos, que se presupuestan para la provincia de Albacete, 69 para la de Ciudad Real, 56 para Cuenca, o 36 millones para la de Toledo. ¿Y para Talavera, como dice Roberto? Pues para Talavera llegan inversiones también, llegan inversiones que además van a venir refrendadas con esas otras inversiones que vendrán de la mano de los presupuestos de la Junta, en los que se contempla esa plataforma logística, en los que se contempla esa desviación de la N5, que nos estaba comentando. Por lo tanto, sí, tanto desde el Gobierno Central, de la mano de Pedro Sánchez, como de la mano del gobierno de Miriano García Page, se apuesta por Castilla-La Mancha, se apuesta por la recuperación de nuestro modelo productivo y se apuesta, por supuesto, por Talavera. Este gesto que hago así es que luego debate. Ahora les pido una primera reflexión, como he hecho con Roberto y también con Diana López, con el PP y con el Partido Socialista. José Javier, la pregunta era, a nivel general, luego se iba a preguntar, se ha adelantado un poco Roberto, diciendo, bueno, y para Castilla-La Mancha, ¿cómo se han portado estos PG, estos planes, presupuestos, planes económicos, presupuestos generales del Estado? A juicio de Vox. Pues nosotros pensamos que Pedro Sánchez, como todo el mundo sabe, llegó a la Moncloa mintiendo y continúa haciéndolo. Y de hecho vuelve a mentir a los españoles porque estos presupuestos se basan en premisas erróneas. Y esto, lo cierto, es que no es nada nuevo lo de mentir. Y hay que decir que estamos, o algunos están queriendo, normalizar lo que el juicio de nuestro es obsceno, que es mentir descaradamente, continuamente, y pretender que no haya ningún tipo de consecuencia. Lo primero que hay que recordar es que estos presupuestos, para salir adelante, necesitan el apoyo de Bildu y de Esquerra Republicana. Eso es un factor que hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a batir el récord de gasto público. Y vamos a hacerlo, además, con una premisa de que, como el año pasado íbamos a crecer un determinado porcentaje, y luego resulta que al final y a la postre, este año vamos a crecer un 5 en vez de un 10. Entonces, con esas premisas, vamos a batir el récord de gasto público. Vamos a ser testigos, además, de una cosa inédita, y es que vamos a aumentar los impuestos a los padres para darles luego unas migajas a los hijos. Y eso ya lo detallaremos luego. Y termino, simplemente, señalando tres aspectos que yo creo que son reseñables en estos presupuestos. En primer lugar, se produce un ataque frontal al ahorro por el lado de las deducciones, por el lado de los planes de pensiones, ya sean los arrendadores también, o con determinadas subidas de impuestos. Se pretende un aumento brutal de la recaudación del IVA con el aumento de los precios de los carburantes, por ejemplo, o de la electricidad. Y también hay un aspecto que se está prestando poca atención, que es el de las transferencias. Hay 36.000 millones de transferencias que lo único que están haciendo es fomentar las desigualdades, ya que las comunidades que tienen un determinado régimen foral, pues evidentemente no están contribuyendo de la misma manera. Luego os voy a preguntar también sobre eso del déficit, del gasto, la recaudación. Vamos a escuchar todos a Mario García, que además representa un partido de izquierda unidad que co-gobierna, por así decirlo, con el Partido Socialista, con el gobierno de estos presupuestos. Sí, efectivamente, a nosotras nos gustan estos presupuestos, aunque a lo mejor reconozco que no serían los presupuestos que prefiriéramos o que fueran nuestra prioridad, porque efectivamente, como tú bien has dicho, estamos en una posición de minoría en un gobierno de coalición. Pero el hecho de que estemos ahí en el gobierno, yo creo que se nota ese miraje que ha hecho el PSOE a unos planteamientos más neoliberales que había anteriormente. Y yo creo que ese toque de justicia social y de atención a las personas más desfavorecidas tiene mucho que ver con la influencia que los ministros de Unidas Podemos hacer en ese Consejo de Ministros y en la elaboración de estos presupuestos. Para Castilla-La Mancha, pues bueno, más de un incremento del 25% respecto a los presupuestos anteriores. Así que yo creo que estamos contentos. Y además, pues bueno, una anotación de que este 25% llega a Castilla-La Mancha el incremento, incluso después del ataque tan frentista que hace el presidente Mileno García Page al gobierno de coalición. El gobierno de coalición está pensando en los castellano-manchegos, no tiene en cuenta, pues muchas veces, estas salidas de tono que tiene Mileno García Page con el gobierno de coalición, formado, como bien has dicho, por Unidas Podemos y el PSOE. Y yo creo que son unos buenos presupuestos y que sobre todo favorecen a las personas que peor lo están pasando en nuestro país. Aunque también hay ayudas directas a otros sectores que no son a lo mejor los que bien lo están pasando, pero sí que necesitan reactivarse como son las pequeñas empresas. Diana. Sí, en cuanto a lo que... Por alusiones. Sí, por alusiones directas además al presidente. En cuanto a lo que ha dicho Mario sobre Mileno García Page. Mileno García Page lo que hace siempre y seguirá haciendo es defender los intereses de nuestra tierra. Es defender los intereses de Castilla-La Mancha como región, los intereses de los castellano-manchegos y las castellano-manchegas, porque al final son los que le eligen o los que nos eligen a todos los diputados que estamos aquí, tanto provinciales como autonómicos, para gobernar mirando por ellos. Y por lo tanto, al igual que ha venido haciendo hasta ahora desde 2015 y al igual que va a seguir haciendo, seguirá reivindicando todo aquello que beneficie a Castilla-La Mancha como territorio. Esto es lo que ha hecho y creo que nadie puede echarle en cara a un presidente autonómico que mire por su tierra, porque sería ilógico no hacerlo así. Mario, o sea, es una postura... Ya, lo que pasa es que cuando el gobierno... Lo hable de alguien que defiende su tierra, como el señor Paco Núñez, cuando el presidente Mileno García Page hace ataques continuos y contundentes contra el gobierno por cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con Castilla-La Mancha, como cuestiones independentistas de otras regiones, poco tiene que ver con la defensa de los Castilla-La Mancha y Gordiana. Esa es la cuestión, que se tiene que dedicarse más a lo que tú dices, que parece ser que está muy convencida, y desde nuestra formación lo dudamos mucho, y no preocuparse tanto de otros asuntos de carácter nacional y atacar tanto al gobierno de coalición. Y que haga efectivamente lo que dices que hace, que lo pongo en ciertas dudas. Roberto. Yo quiero atajar la cuestión desde dos perspectivas, porque he visto que se han tratado dos temas, pero que al final se han acabado socavando. Bueno, en primer lugar, hablaba la compañera socialista y el compañero de Izquierda Unida de justicia social, equilibrio social en estos presupuestos y en el gobierno de coalición. Me pregunto si es con el gobierno más caro de la historia, con el gobierno que alberga en su seno el mayor número de ministros, directores generales, subsecretarios y secretarios de Estado de la historia, que ya cuesta 108 millones de euros más a todos los españoles que lo que costó el último gobierno de Mariano Rajoy. Me pregunto si esta justicia social tiene que ver con el aumento del salario del 2% a los miembros del gobierno, al mismo par que se está también aumentando muy merecidamente el sueldo de los funcionarios. Entonces me pregunto si esta justicia social tiene que ver con eso. Si esta cantidad de millones de las que yo os hablaba, de los 108 millones de euros que le están costando más al bolsillo de los españoles con los cuales podríamos efectivamente hacer justicia social y podríamos estar construyendo residencias y colegios e institutos, otras muchas instalaciones sobre todo para poder apoyar a los menos favorecidos de esta sociedad. Me pregunto si con justicia social os referís a eso. Y cuando habláis de Emiliano García Pag y la preocupación por su tierra, me gustaría sacar a la relucir también esa propuesta que le ha hecho Ciudadanos de modificación de la ley electoral. Esa es la preocupación que tiene por su tierra. Para doblegar el número de escaños para poder permanecer también en el sillón. De ese tema, si no te importa Jesús, del tema de la modificación de la ley electoral, que no sé de dónde ha salido, le hablo luego. Esta justicia social de estos presupuestos vienen, por ejemplo, de un 3% que se incrementan las presiones no contributivas y que hace que aumenten en 17.000 millones de euros estos presupuestos. Esa justicia social viene de este ingreso mínimo vital al que también os oponíais, que es una nueva cobertura social para los más vulnerables, para las personas que más lo necesitan. No ha habido la cobertura ni el 15% de las solicitudes. Este ingreso mínimo vital llega de que haya 800.000 personas en nuestro país que pueden comer cada día gracias a este ingreso mínimo vital. Este ingreso mínimo, este perdón, esta justicia social viene a que haya 13.500 millones de euros que se destinan en inversión, en investigación, desarrollo y digitalización. Investigación que, por ejemplo, es muy útil para esto con lo que abríamos hoy este programa. Investigación sobre el cáncer, investigación sobre otros muchos temas. Esa es la justicia social que proponen estos presupuestos. Y si eso tiene que venir de la mano de un gobierno fuerte y contundente, bienvenido sea. Mario. Yo me sorprendo con lo airoso que el compañero del Partido Popular acusa al gobierno de ser el más caro. Mira, Roberto, los gobiernos caros para España han sido los que fueron gobernados por José María Aznar, que están todos los ministros involucrados en casos de corrupción y el dinero que robaron. Eso es lo que nos salió caro a España y muchos de ellos que también estuvieron ministros y altos directivos del gobierno de Mariano Rajoy. Y algunos que están todavía saliendo por la justicia española. Eso es lo que realmente sale caro a España. Ministros y gobiernos corruptos que roban a todos los españoles y españolas y no gobiernos como el de coalición que trabajan día a día para mejorar la vida de los españoles. Seguramente el pollo Carvajal también nos podrá decir mucho de lo que vuestro gobierno en coalición también tiene que ver. Sí, el pollo Carvajal. Seguramente, seguramente. Venezuela, con chupito. Una cosa es predicar, como se suele decir, y otra es dar trigo. Dar trigo. Porque se habla mucho de justicia social. Bueno, está muy bien, pero el problema es que tienen que salir las cuentas. Y eso es precisamente lo que nosotros achacamos, que se hacen previsiones irreales. Y por tanto, va a pasar exactamente lo mismo que pasa siempre que gobierna el PSOE, que es especialista en dejar una crisis económica a los que vienen después. Además, en esta ocasión, Mario, perdóname, pero cuenta con vuestra inestimable ayuda, con lo cual, pues entendemos que será bastante peor aún, porque para ir donde han gobernado los comunistas, pues no ha quedado ni uno en pie. Pero la cuestión que hablábamos, ingreso mínimo vital, ¿cuántas personas hay pendientes? ¿Cuántas solicitudes hay pendientes de que se tramiten? Los ERTE, todavía hay gente que no ha cobrado los ERTE. Inversiones en Castilla-La Mancha. En el 2021, 426 millones, hablo de memoria, si no me equivoco. Pero ejecutadas a día de hoy, ¿cuántas hay? Los datos que yo tengo es el de los presupuestos de la comunidad que mejor está ejecutando esas ayudas. Pues cómo serán las peores, porque en los presupuestos del 2021 están el 34% ejecutadas. De otra cosa que se está hablando, señores, es de un carácter expansivo, que son de estos presupuestos, que tienen un carácter, digamos, expansivo, pero también llegan con esos sobrecostes energéticos, ya se ha hablado aquí de la energía, con un crecimiento de la recaudación, con una inflación del 4%, y también desde Europa se ha hecho una llamada al gobierno diciéndole que, hombre, hay que ajustarse al modelo económico requerido en la zona euro, y que existen una serie de normas a la hora de la elaboración del plan presupuestario, y todo esto ha tenido una contestación del gobierno. Bueno, pues ha prometido a la Unión Europea una recaudación récord, diciendo que la recuperación llegará en 2022, Mario. Bueno, lo importante... En cuanto a impuestos, vosotros sí que estáis de acuerdo, ¿no? De recaudar. Hay una política de... Lo que pasa es que cuando hablamos de recaudación, la gente tiene que saber que nosotros defendemos una... A los que más. ...recaudar progresiva, efectivamente. Yo creo que además es un derecho o un principio constitucional, el hecho de que las personas que más tengan aporten más a las arcas de nuestro Estado y que las personas más desfavorecidas tengan una tributación más baja. Eso es lo que esperamos. Pero no estaríamos en contra incluso de bajar los impuestos a las personas que menos tienen, siempre y cuando a las personas que más tienen y más ganan, y a veces de manera desmesurada, puedan contribuir solidariamente al modelo de Estado que tenemos. Aporto otra toma, Roberto García. Los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital de Nadia Calviño y el de Hacienda que dirige María Jesús Montero prevén una recaudación de 232.352 millones. En su previsión de cara al futuro, afirman que en 2022 se recupere el nivel de empleo y del PIB y en 2023 la senda del crecimiento prepandemia, ¿no? Pero se habla ya de recaudación, es decir, esto es lo que nos viene. La previsión que tiene recaudatoria, este gobierno es un... Que tenga que hacer un gobierno. De verdad, es la más burda de todas las mentiras y falseares. Se pagar impuestos no nos gusta nadie. Que se ha pronunciado desde la era de Zapatero. Y hablar de Zapatero con la boca chica ya era complicado y al final le va a hacer bueno este presidente del gobierno que tenemos, que es Pedro Sánchez. Y efectivamente le están metiendo mano por todos los lados al ciudadano, pero no solamente al ciudadano, a las empresas que son generadoras de empleo, a los autónomos que van a pagar a partir del año que viene, como mínimo, 225 euros más cada uno. ¿Cuánto más tiene que soportar un autónomo? ¿Hasta qué límites insospechados también vamos a presionar a esta gente que están tirando del carro del país, que se cuentan casi por un millón y medio de personas, de trabajadores por cuenta propia? ¿Hasta dónde vamos a poder apretarles para que ya dejen de trabajar? Es completamente inaudito y, por supuesto, rechazable de pleno la situación fiscal que está planteando el gobierno a los ciudadanos de este país. Ya no lo crezco. Parece que al Partido Popular, que siempre le ha gustado imputar mayor impuesto a la renta baja para salvar de esta subida de impuestos a las rentas más altas. Y yo creo que eso es lo que molesta. Desde luego, lo que tenemos claro es que la clase media ni los más vulnerables van a ser aquellos que paguen los platos rotos para la salida de esta crisis, como ya ocurrió en la anterior. Y para esos autónomos que tanto le pesan, parece ser, no les pesaban tanto cuando les abocaron a cerrar tantísimos negocios en la crisis de 2008 al Partido Popular, esos autónomos que hoy tanto les pesan, ahí han encontrado esas ayudas a los autónomos, han encontrado sus suertes, han encontrado muchas ayudas que no hubieran tenido si Mariano Rajoy o si el Partido Popular hubiese hubiese estado gobernando en un extraño. A lo mejor si te olvida mencionar. No levantemos mucho la voz, se te entiende bien Roberto, quiere hablar Mario y ahora ya cerramos para ir así. Claro, además lo que ha hecho Diana, de que este gobierno de coalición ha dado por primera vez ayuda a los autónomos, es curioso escuchar al portavoz del Partido Popular criticar cómo supuestamente se le suben los impuestos a los autónomos cuando el gobierno de Mariano Rajoy subió los impuestos a los autónomos y es más, creó nuevos impuestos para las empresas autónomos, es increíble. José Javier Camacho. Yo soy autónomo y yo tengo que decir que desde hace muchos años cada vez pago más, eso es verdad. Hablaba Diana antes de la crisis del 2008. En el 2008, si mi memoria no me falla, gobernaba el PSOE. Lo digo por que lo tengas en cuenta. Pero no la tenemos nosotros. Y cuando la crisis, no, si nunca la crisis, mira, os pasa siempre una cosa, o tenéis muy mala suerte, porque siempre que estáis vosotros en el gobierno pasa algo, o es que no lo sabéis hacer, una de dos, elige la opción que más te guste. Vamos a ver, decíamos, impuestos progresivos, pues se habla del pago de las autovías, muy progresivo. Se habla, bueno, está constatado el impuesto de matriculación, o podríamos hablar de los cuatro impuestos que graban, por ejemplo, la gasolina, que a falta de uno son cuatro, uno de ellos autonómico. Eso es progresivo, porque eso lo paga igual todo el mundo. Eso no es progresivo. Y no se está haciendo ningún esfuerzo en ese sentido. Terminamos este bloque, Diana. Sí, pero déjame apuntar una cosa, porque nos dice... Sí, pero déjame una reflexión a cada uno. Muy breve. Nos decía que siempre nos pasa algo o tenemos mala suerte, pues desde luego ninguna de las dos crisis que han iniciado, es cierto, con gobiernos socialistas, hemos tenido culpa nosotros. Pero lo que sí hacemos es demostrar que hay dos formas de gobernar y dos formas de salir de una crisis, que es la salida de los recortes, la salida de quitar más a quien ya es más vulnerable, la salida de dejar atrás a los que menos tienen, ayudando o manteniendo las ganancias de los que más tienen, o la salida de realizar un esfuerzo inversor, como se ha venido haciendo en esta crisis sanitaria, que eso es lo que nos ha ayudado a salir, o a empezar al menos a salir de ella cuanto antes. Esa es la diferencia. Las crisis, como esta pandemia que nos ha venido, por supuesto, nadie las busca. La diferencia es que hay dos formas de gobernar y hay dos formas de salir de una crisis, con esfuerzo o con recortes. Una reflexión para terminar para cada una. La mejor política social que podemos ofrecer a la población es la generación y la creación de empleo, no las subvenciones, las paguitas ni el mantenimiento de ninguna persona a causa ni a costa del dinero público. Y para ello, ¿qué mejor que invertir y creer en libertad? Reducción de impuestos, libertad de movimientos y, sobre todo, libertad de mercado para la generación de trabajo y economía sostenible. Mario García. Dos cosas. Una al comentario de los ERTE que ha hecho Roberto. Los ERTE ya existían antes. Lo que se modificó en la reforma laboral fue la forma en que se planteaban los ERTE para que las empresas pudieran despedir a la gente por cuatro perras y se quedaran en la calle, pues prácticamente, pues eso, pues totalmente sin nada. ¿Y la segunda? Y la segunda, por algún comentario que hizo José Javier, perdona, sobre que Sánchez había llegado a la Moncloa mintiendo. Bueno, no sé quién para defender Sánchez, pero sí que voy a defender al gobierno de coalición. Ellos llegaron a la Moncloa, los ministros, por un acuerdo, un acuerdo que se está cumpliendo a rajatabla. Y eso creo que no es mentir, es hacer, se presentó, se hizo y se está cumpliendo. Por lo tanto, no estamos mintiendo a nadie. José Javier, para terminar, muy breve, muy breve. En Vox, si decimos que hacemos una cosa, la hacemos. No decimos no voy a pactar nunca con Bildu, no voy a pactar nunca con Podemos y luego pactamos. Es la diferencia que hay, fundamental. Para terminar, mientras que nuestros espectadores vayan a echar mañana gasoil al coche, que se acuerden de que el gobierno en lo que está trabajando, por ejemplo, es en combatir las miradas impúdicas. Señores, vamos a hablar del debate sobre el Estado de la región de Castilla-La Mancha. Nos ven en toda Castilla-La Mancha y también nos ven en parte de la Comunidad de Madrid y en otros muchos sitios también por su televisión digital e incluso por Internet. Pero vamos a hablar con los cuatro políticos que están hoy aquí, Diana López, Roberto García, José Javier Camacho y Mario García, de lo que piensan que ha sido el debate del Estado de la región de Castilla-La Mancha de hace dos semanas. Será enseguida aquí, en El Braserillo. Pues, queridos amigos, como no tuvimos programa la semana anterior, debido a la festividad del martes del Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, no pudimos analizar, comentar cómo fue o qué conclusión sacan nuestros representantes políticos hoy. Diana López, diputada del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, que estuvo en el debate sobre el Estado de la región, Roberto García, que es el representante presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la provincia de Toledo, que sí que estuvo en la bancada de invitados, lo que llaman el gallinero del convento de San Gil, en Toledo, en las Cortes de Castilla-La Mancha, y José Javier Camacho, de Vox, sí que se lo ha visto, al igual que Mario, que también tiene referencias, Mario García de Izquierda Unida. Bueno, ¿qué conclusión sacáis, sacan nuestros políticos, aquí presentes del último debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha, y que, como digo, se celebró los días 5 y 6 de octubre? Por cierto, dejarme que diga que hay mucha gente que, también los periodistas analizan lo que fue este debate, en el que la mayoría socialista en el convento de San Gil, sede de las Cortes Regionales, como digo, también tuvo una mayoría de tiempo de intervención. Nunca se había visto un discurso presidencial, en este caso, por parte de Emiliano García Páez, de nada menos cuatro horas, más de cuatro horas estuvo en la tribuna el presidente de Castilla-La Mancha, con decenas de proyectos, 200 medidas, muchos anuncios para el futuro más próximo de la región. Hay algunos de esos anuncios muy destacados, como la supresión de diversas tasas y desgrabaciones, también la convocatoria de más plazas de empleo público, y en materia de infraestructuras, la mejora de la red ferroviaria en la región, junto con actuaciones sanitarias en atención primaria. Pero el debate es eso, aunque veamos allá Emiliano García Páez, cuando llegaba en esa mañana del día 5, el debate es que los otros dos partidos que actualmente están representados, Partido Popular y Ciudadanos, también hacían sus propuestas y debatían por la región. Estamos hablando de los proyectos, lo que debe conocer la ciudadanía, que plantean a los castellano manchegos, tanto por parte del presidente, como también por parte de los partidos, de los portavoces de los distintos partidos. Bueno, luego ya está el debate y la discusión. Pues por parte del PP, entre otros proyectos de futuro, hemos apuntado la bajada de impuestos, algo en lo que coincide el tercer partido con representación autonómica, Ciudadanos. También el Partido Popular abogó por un nuevo estatuto de autonomía, solicitaba al líder popular Paco Núñez ese estatuto de autonomía, ese cambio. Y también por parte del Partido Naranja, un impulso a la educación, a las aulas. Esto, en resumen, pero queremos saber la valoración de ustedes hoy en este braserillo. Diana López. Empiezas por mí, pues, ¿qué valoración quieres primero? ¿La que te hago desde el punto de vista de la oposición o desde el punto de vista del presidente? Yo, lo del discurso de las cuatro horas de paje, a ver. Pues, cuatro horas en las que el presidente estuvo moderado, estuvo centrado, pudimos ver un presidente brillante, yo creo que tuvo un discurso brillante durante una extensión de tiempo que era larguísima y demostrando en todo momento que es un presidente propositivo, con ideas, con capacidad de liderazgo y que conoce Castilla-La Mancha como si fuera la palma de su mano, que tiene una radiografía de nuestra región en su cabeza perfectamente, que desde luego, como digo, es un líder y es quien mejor conoce las necesidades de Castilla-La Mancha. Y es, por lo tanto, quien es más propicio y más adecuado para gobernarla. ¿Y qué resumen? A grosso modo, sacas, además tú estuviste, y votando además, en ese debate sobre el Estado, bueno, no hubo votación, pero sí que estuviste presente como diputada regional del PSOE en la bancada socialista. ¿Qué conclusión, qué sensaciones te llevaste? Por eso te digo que si querías mi primera valoración desde el punto de vista del presidente o desde el punto de vista de la oposición, porque desde el punto de vista de la oposición lo que pudimos ver es el debate del insulto. Durante todo el tiempo que estuvo interviniendo el presidente, lo único que pudimos ver fueron insultos en las redes sociales, insultos que en ningún momento fueron rechazados por su presidente, por el presidente del Partido Popular, Paco Núñez, que no es Ciudadanos, insultos por parte de los seguidores del Partido Popular, muy pocas propuestas por parte del Partido Popular, un líder que dice ser el líder de la oposición, que está descentrado, desnortado y denostado, y que no sé, no me queda muy claro, si llegará a las próximas elecciones. El 80% de todo lo que dijo fueron propuestas vacuas, propuestas titulares vacíos como suele hacer, y ya, como digo, cuando se le advirtió de esos insultos, fue incapaz de negarlos. Y eso me gustaría saber si es que es el modelo político que pretende Paco Núñez para nuestra región, un modelo político del enfrentamiento, de la confrontación, en la que no se pueda dialogar, el de la falta de respeto y el de facilitar los insultos a aquellos que piensan diferente. Bueno, a lo que le interesa a los ciudadanos, 200 medidas, ¿no? 200 medidas. 200 medidas de PSOE. Pues Roberto, voy a empezar como ha hecho con Diana. ¿Qué te pareció el discurso de Paco Núñez? Bueno, pues... Tu líder. El discurso de Paco Núñez, creo que en comparación con el tiempo, por supuesto, que se le da al presidente de la comunidad autónoma, pues es muy limitado, pero... Discurso... Pero creo que vimos... O intervenciones. Creo que vimos a un líder de la oposición firme, concienciado con la sociedad, conocedor de su comunidad autónoma, a través de los miles y miles de kilómetros que realiza por Castilla-La Mancha, todos y cada una de las semanas que tiene el año, y sobre todo preocupado, preocupado por los problemas que tiene la sociedad castellano-manchega. Además, creo que Paco Núñez, efectivamente, y en contraposición de lo que dice la compañera, tuvo un apoyo mediático, no solamente en redes sociales, sino también a través de los diferentes medios de comunicación, y a través también, según nos consta, y te puedo asegurar que las fuentes son fidedignas, de organizaciones autónomas, y de también de muchísimas asociaciones y tejido empresarial, que le agradeció y le felicitó de forma pública y de forma privada también por la intervención que tuvo, en contraprestación con las cinco horas a las que nos sometió Emiliano García Page, de aburrimiento, sin fundamentos, cargado de contradicciones y con innumerables repeticiones en su discurso. Efectivamente, presentó 200 medidas que hubo que extraer con la pinza de las cejas, porque después de cinco horas, ya os digo, de discurso que fue completamente, bueno, casi, casi, casi imperceptible. ¿Y en cuanto a valoración en sí del debate? ¿Cuál sacaste? Bueno, creo que fue un debate intenso, muy interesante, pero que al final Emiliano García Page lo único que le interesó fue llenar páginas y páginas y páginas de prensa, como nos suele tener también acostumbrados, hablar de temas nacionales, que no le competen, pero que sí que le regalan muchas portadas y muchos minutos de televisión nacional, pero sobre todo abandona los castellanos manchegos y sobre todo olvidar los problemas más esenciales que tenemos, que son problemas en la educación, problemas en la sanidad, con la bochornosa gestión sanitaria que hizo, como por ejemplo durante la pandemia, entre otras, muchas otras, y sobre todo, pues oye, que somos una de las comunidades autónomas que mayor número de impuestos y mayor cantidad pagamos, y eso no se le puede olvidar a nadie. Bueno, ahí está la valoración del Partido Popular en boca de Roberto García, dos partidos, Izquierda Unidad, Vox, que no están presentes en el hemiciclo castellano manchego, en las Cortes, en el convento de San Gil, y sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, de nuestra soberanía castellano manchega, pero bueno, lo han seguido, se lo han preparado también, y para eso están aquí, para opinar. Mario García, Izquierda Unida. Bueno, pues para nosotros lo que nos parece, yo creo que es lo mismo que le parece a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha, menos yo creo que a los diputados del PSOE, porque yo creo que incluso hasta los votantes del PSOE se dieron cuenta que eso fue una pérdida de tiempo y pura publicidad para el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que efectivamente hizo una serie de promesas, que recuerda mucho a las que hizo ya en 2015, que quedan todavía por cumplir, así que da igual que haga 200, que 300, porque por muchas que haga, no se van a cumplir, y luego, pues tras seis años de gobierno del PSOE, pues Castilla-La Mancha sigue teniendo pues la misma precariedad y los mismos déficits que pues eso que hace seis años y no se les da solución. Problemas como la falta de industria, los altos precios de la vivienda, todavía está pendiente la añorada esta ley de vivienda que está metida en un cajón y ahí la tienen, no hay generación de empleo, bueno, es un desastre y así vamos a continuar porque lo avalan los seis años que le preceden. Bueno, esa es la valoración, la conclusión que saca Mario García, Izquierda Unida, y Vox, José Javier Camacho. La conclusión es muy sencilla. Paje es lo mismo que Sánchez, y Sánchez es lo mismo que Paje, porque además hacen lo mismo. 200, dices, 500 si hace falta, pero 500 titulares, pero luego a la hora de la verdad, ¿qué hacemos? Pues mira, tengo aquí una perla, porque antes os he contado que era autónomo, sabéis que los autónomos somos casi indestructibles, y después de las cuatro horas, como no tenía suficiente, he estado investigando el discurso de investidura del año 2015, del señor García Paje, y decía, y señorías, no renunciamos, sino que comprometo que podamos conseguir, a lo largo de la legislatura, volver a los tiempos máximos de espera que estaban legislados, 20 días como máximo, en prueba diagnóstica, 30 días para consulta externa, 90 días como mucho, para operación quirúrgica. Podría seguir. Lista de espera quirúrgica, por ejemplo, a día de hoy, de esta mañana, los datos, 158 días en el hospital de Toledo para cirugía general, pasando por otras especialidades hasta llegar a 304 días en neurocirugía, casi un año. Consultas externas, vamos de 20 días en nefrología, hasta 82 días en digestivo. Y las pruebas diagnósticas, por ejemplo, por 112 días para un electrocardiograma. ¿Creéis que le falta mucho a la sanidad todavía de Castilla Mancha en crecimiento, aparte del hospital que se va a poner en marcha, no? Pues hombre, le falta una cosa muy importante, que es, lo que se dice, se hace. Emiliano García Page se comprometió en el año 2015. Entonces, ¿qué credibilidad le podemos dar a una persona que lleva diciendo 6 años una cosa, pero que no la hace? Ya no lo pese. ¿Por qué no vamos a crear las 200 medidas? Más absoluta cuando nos encontramos en mitad de una pandemia, cuando Castilla-La Mancha ha liderado el gasto COVID, cuando Castilla-La Mancha lidera la recuperación económica y es la comunidad autónoma que más crece económicamente. Y esto no puede ser fruto de ningún milagro manchego, esto es fruto del trabajo que se ha venido haciendo por parte del señor Emiliano García Page o del presidente García Page y de todo su consejo de gobierno. A mí me ha hecho gracia escuchar al representante del Partido Popular lanzándolo a su presidente, un presidente que no aportó nada y que es que yo creo que no le conocen o no le quieren conocer ni en su partido porque tan reforzado no saldría de este debate como nos está diciendo Roberto para presentar al día siguiente y anunciar que va a convocar un consejo o perdón una convención express y se quiere presentar él una vez más como candidato a ver si es que no salió tan reforzado y le preocupa que se presente algún candidato alternativo en este tiempo. Desde luego lo que nos demostró es que no sabe ni por dónde anda una vez más que va como pollo sin cabeza ante esas 200 propuestas de las que no hemos escuchado ni reconocer en ningún momento a los representantes del Partido Popular en ningún medio ni reconocer tampoco el trabajo que se ha venido hablando sobre la pandemia nosotros ante esas 200 propuestas sobre las que vamos a trabajar esa hoja de ruta que tiene el gobierno regional seguimos esperando todos esos anuncios todas esas propuestas que ha venido haciendo a lo largo de toda la crisis sanitaria Paco Núñez todos sus portavoces en las cortes del Partido Popular esos anuncios que no nos han llegado ninguno como ese famoso plan de vacunación que decía antes of the record y que seguimos esperando. De verdad que por supuesto es completamente admirable que aún todavía ni aún perteneciendo al mismo partido al Partido Socialista que me lleno García Page seáis capaces de alabar y de aplaudir la gestión sanitaria que se ha hecho en Castilla-La Mancha de verdad que me parece y me da vergüenza ajena porque es que además es un vacile descarado el que se hace hacia los ciudadanos cuando en Turquía nos robaron los respiradores y no llegaron a Castilla-La Mancha eso fue una buena gestión sanitaria cuando no teníamos mascarillas ni EPIs ni material sanitario para los médicos ni para los enfermeros que se vestían con sacos de compost para poder combatir a la pandemia eso es una buena gestión sanitaria cuando no teníamos suficientes ambulancias cámaras de UCI cuando no teníamos suficiente personal para afrontar se hacinaban enfermos en los pasillos de los hospitales eso es una gestión sanitaria cuando el presidente de una comunidad autónoma acusó a los profesores de querer 15 días de vacaciones por querer por plantear solamente la idea de cerrar las instalaciones públicas educativas para poder combatir al coronavirus cuando acusó a los mayores que estaban en residencias de ser personas no válidas de verdad me lo están diciendo venir en mitad de una pandemia a comerse churros desde Madrid a Toledo cruzando de una comunidad autónoma a otra esa es la gestión sanitaria que os gusta a vosotros la gestión sanitaria la gestión sanitaria que ha salvado a la comunidad de Madrid y que ha permitido que no se hundieran en la miseria hosteleros y demás trabajadores pymes y autónomos por favor la gestión sanitaria que creó un caos el día que convocó a vacunar a todos sus docentes sin guardar colas sin guardar lista de espera por no hacer una buena gestión esa es la gestión sanitaria de la comunidad de Madrid nuestra gestión sanitaria ha sido vacunar a nuestros docentes vacunar a todo nuestro personal en los centros educativos vacunar a nuestros mayores y como digo realizar un esfuerzo inversor el mayor que se ha realizado en el gasto COVID déjame que pregunte una cosa a Mario García que antes criticaba a Milano García Page que decía que que tiene que estar más en lo de aquí y no dedicarse a lo de fuera este fin de semana este fin de semana pasado se ha publicado una entrevista muy intensa muy clarificadora también para muchas cosas con para muchas personas sobre Miliano García Page porque Milano García Page pues como a tumba abierta a calzón quitado pues ha contestado de todo y cuando le preguntaban sobre la financiación autonómica en esa entrevista Page decía que es totalmente legítimo reclamar junto a otras comunidades autónomas el modelo más justo para nuestros intereses lo que antes decía Diana López y que cualquier modelo de financiación que no contemple las condiciones de renta y superficie en la que vive la población atenta contra el principio de suficiencia financiera de las comunidades autónomas y por tanto es inconstitucional así lo dijo él va a luchar ya sabéis que hay un fondo común entre el presidente de Aragón el presidente de Castilla y León y el de Castilla y León y Castilla y La Mancha Feijóo ahora quiere reunir a más comunidades autónomas a sus presidentes ojo fuera de los partidos yo creo es muy interesante también esto que fuera de los partidos ese fondo ese frente común que tienen para pedir fondos europeos para solicitar cómo y cómo van a ser los repartos de los fondos europeos del presidente de Aragón Lambán del presidente de Castilla y León y del presidente de Castilla y La Mancha bueno pues la gente parece ser que lo acoge bien a colación de esa reunión que plantea el presidente Núñez Feijóo y de los encuentros varios ya entre los presidentes como digo de estas tres comunidades que además están cerca Aragón, Castilla y León y Castilla y La Mancha fuera de los partidos es una buena labor Mario la que está haciendo paje en cuanto a decir oye yo quiero enterarme de qué es lo que va a venir para mi tierra qué hay de lo mío como están haciendo Aragón, Castilla y León Galicia pues García Page como he dicho antes eso quiere dedicarse a tu tierra bueno depende si realmente lo hace como es el dicho este vendo consejos que no tengo de acuerdo es eso porque al final pues es propaganda efectivamente pero luego cuando defiende debe defender la tierra como bien dices pues no lo hace y aquí tengo que corregir a Roberto cuando decía que Castilla y La Mancha tiene una de las fiscalizaciones más altas todo lo contrario lo que hace es favorecer la evasión de los pagos de los impuestos a las personas más ricas entonces yo me gustaría que fuéramos justos cuando hiciéramos las declaraciones porque yo creo que no es justo engañar a las personas que nos están escuchando Castilla y La Mancha tiene un sistema fiscal muy beneficioso que para nada los castellomanchecos están tributando más que otras regiones por lo tanto eso es totalmente falso pero es que eso es algo que nosotros creo que tenemos que corregirlo en cuanto a financiación autonómica lo que te preguntaba antes entonces crees que si es que lo que dice Paje si se reparte mal es anticonstitucional claro es que es un principio constitucional si eso está claro es evidente está recogido la constitución y además es de derecho solidario el problema es que lo dice y no lo hace José Javier Vox que pensáis de la financiación autonómica bueno te iba a preguntar por las autonomías ya sé vuestra postura es que siempre siempre hablamos de un modelo justo para vosotros es un modelo erróneo lo que habría que pensar es como es el modelo más eficiente que posiblemente es más justo al final que todo lo demás que se plantea partimos de una base y es que el reparto de los dineros se hace a la carta y en función de que el señor Pedro Sánchez se tiene que quedar en la Moncloa porque no se quiere ir entonces hay que pagar determinados favores ¿son electoralistas entonces la votación de esos presupuestos? no pero claro por supuesto vamos a ver lo que yo me refiero no es tanto a los presupuestos sino en general al sistema de reparto porque vemos como siempre pues hay algunas comunidades que salen más beneficiadas y el señor García Page es muy experto en ir a la televisión y que parezca otra cosa como apartarse un poquito de Sánchez pero lo decía al principio es exactamente lo mismo porque a la hora de la verdad él aunque quiera parecer como díscolo entre comillas pero es la comparsa en los congresos federales y por cierto es el secretario general del partido socialista de Castilla-La Mancha que vota en el congreso lo que no le viene bien a Castilla-La Mancha y a otros tantos territorios financiación autonómica es una pregunta que le suena a la gente un poco raro pero es muy importante esto yo creo que es vital para cada comunidad y estamos hablando desde Castilla-La Mancha ¿no Roberto? yo creo que la financiación autonómica debe ser equitativa ecuánime y equilibrada la financiación autonómica de este país seguramente sea una de las principales causas de desigualdad si no digo la mayor que existe a nivel nacional y sobre todo que nos desfavorece en el bolsillo de los españoles no es justa no es ecuánime y desde luego tampoco es equitativa porque lo que nosotros producimos lo que nosotros le damos al Estado lo que nosotros recaudamos para el Estado también a través de nuestra producción y de nuestro trabajo luego no nos es recompensado de la misma manera no nos es devuelto pongo un caso muy claro que estos días hemos podido ver en los medios de comunicación y es lo que Madrid aporta al erario público y lo que Madrid recibe de esa desigual financiación autonómica o lo que por ejemplo se sobrefinancia por ejemplo a Cataluña que aporta muchos diputados de partidos independentistas que desde luego le son fundamentales e imprescindibles a este gobierno el de coalición el tuyo y también el tuyo para mantenerse en el poder y para mantener a esa cantidad de ministerios y esa cantidad también de directores generales para que entre otras cosas cuiden a los bebés de vuestro exsecretario general y ministra de igualdad Roberto pero un momentito pero un momentito Mario pero Mañueco de tu partido uno de los grandes podemos decir varones del Partido Popular un momentito está a partir un piñón con paje pero con ellos son dos monstruos los dos defiende lo mismo si pues para su tierra seguramente se llame paje o sea de Mañueco pero son dos presidentes segura seguramente seguramente Fernando López Miras y con feijón también se da bien y seguramente el presidente de Andalucía o Isabel Díaz Ayuso no opinan lo mismo en el asunto de la financiación autonómica como es lógico cada presidente autonómico debe luchar con uñas y dientes para que su comunidad autónoma lo mayormente favorecido que no es criticable favorecido posible por supuesto que tengan por supuesto que si estas comunidades eso dimitrocesa además efectivamente pero eso desde luego nada tiene que ver con que no se está cumpliendo un procedimiento de equidad en el reparto institucional autonómico eso lo que no queremos si el primero día no venga luego Mario yo creo que aquí nos había quedado muy claro que es que venir con el argumentario desde Madrid desde Génova a contarnos a todos lo mismo pues no funciona efectivamente con Mañueco con Castilla y León o con Fijó en Galicia tienen buena relación desde el gobierno de Castilla-La Mancha y se tiene buena relación porque las necesidades son las mismas fuera de partidos fuera de partidos es que los presidentes autonómicos insisto están para reivindicar cada uno de ellos por su autonomía y no puede ser que autonomías como Castilla-La Mancha Castilla-León Andaluz perdón Galicia o Aragón no reciban lo que es justo para ellos hay que tener en cuenta la dispersión de servicios que tienen nuestra tierra en unos territorios tan extensos con municipios tan pequeños y yo creo que ahí ha quedado claro Roberto que tenéis que aplicar a cada cosa lo que es justo y no poneros en el todo contra todo y venir con el argumentario de Génova que desde luego aquí en Castilla-La Mancha no nos sirve porque la forma de gobernar de la M30 para adentro es diferente a la de los ¿acaso no he dicho yo que es injusta la financiación autonómica que estamos recibiendo? ¿acaso no he dicho yo eso? lo que pasa es que te interesa a otras formar mis palabras y efectivamente lo que tenéis que hacer tanto en la Corte de Castilla-La Mancha como en el Congreso de los Diputados es votar a favor de los ciudadanos a los que decís que tanto defendéis y por los que tanto os preocupáis pero es que luego son títeres de Pedro Sánchez y también de sus socios ya tiene que decir lo que es el argumentario como el mismo que efectivamente lo son lo bueno de todo esto es la manera en que el representante del Partido Popular está demostrando a todos los televidentes que no son un partido de fiar porque el Partido Popular ha estado gobernando España durante un montón de años con Mariano Rajoy y con José María Aznar y han seguido manteniendo la misma fiscalidad para las comunidades autónomas y se han reunido y han llegado a acuerdos con los partidos independentistas con el señor Puyol menuda joyita y con el PNV se han sentado se han abrazado se han dado un beso y han acordado a la aprobación de los presupuestos por lo tanto un partido que hoy dice Diego y luego dice Diego y Diego y Diego al final no está demostrando nada más que es incoherente y que no tiene un plan de gobierno real ni es un partido de Estado y ya está bien ya ha salido ETA ya ha salido Venezuela ha salido la niñera de Pablo Iglesias y ha dicho me falta Cuba no sé cuándo lo vas a sacar entonces de verdad esos argumentos tan pobres tan tristes de verdad que se contradicen por favor vamos a ser un poco serios de verdad que el Partido Popular lo ha hecho durante toda la vida y ahora reprochárselo al Partido Socialista y a Unidas Podemos que están en el gobierno el Partido Popular no ha pactado con Bildu con la marca blanca con el Hacendado de ETA con la marca blanca de ETA no porque no son marcas políticas ojo nosotros aún rendimos homenaje y respeto a las víctimas del Partido Popular y a las demás también pero en el Congreso pero si en ayuntamientos es para conseguir la caldía eso ha pasado acuerdo de presión completamente falso a ver vamos a ver y deberá retratar ante el público si catalogas de Apuyol de joyita como catálogas aragones que se asenta con el presidente de nuestro gobierno y a Purdemont a quien perdón Apuyol y a Aragón es el presidente de Cataluña si es una joyita Puyol que se apuntaba el señor Aznar que hablaba que son otros individuos que no han hecho nada más que crecer la historia hay una gran diferencia aunque para que Puyol es el padre de lo que está pasando ahora por supuesto ni muchísimo menos son de mi agrado personas que han creado un grado de crispación tan grande en Cataluña que han creado un problema donde no lo había cuando los problemas realmente son otros los de la clase trabajadora y han metido a Cataluña en un lío y a España tan grande como el independentismo el cual estamos absolutamente en contra por supuesto comparto yo creo que el querer a esas personas señores así se va a ser yo voy a dejar que hable también José Javier para porque aquí me van dice el picanillo los minutos que tenéis cada uno Roberto el tiempo que dedicáis y aquí queremos ser iguales pero lo bueno del bracerillo es que empezamos hablando sobre el debate sobre esta la región y hemos acabado hablando de Puyol este es este pero así es este programa y así en la política también muchas veces señor estaba escuchando de verdad con mucha atención todo lo que estabais diciendo y me estaba acordando de unas palabras de Iván Espinosa que yo creo que lo define bastante mejor de lo que pueda de lo que lo pueda definir yo hace muy poco en una entrevista de televisión dijo una cosa con la que yo estoy muy de acuerdo y es que si bien un votante del Partido Popular posiblemente a quien más se parece es a un votante de Vox un político del Partido Popular a lo que más se parece es a un político del PSOE y eso se demuestra continuamente en estas cosas que estamos comentando de repente unos se ponen de acuerdo otros aquí estos allá pero mientras tanto pues voy a insistir los ciudadanos pagando el gasoil como se paga la luz y tal y no parece dar nadie solución parece que estamos más entretenidos en otros debates que no redundan luego en el beneficio de la ciudadanía de la gente normal que al fin y al cabo lo importante por alusiones por responder yo decirle que claro que entiendo que como no han gobernado a lo mejor no sepan lo importante lo importantísimo que es el modelo de financiación autonómica para las autonomías todo el mundo yo creo en el estado de autonomías que tenemos y lo importante que es ese reparto equitativo del que hablaba Jesús al principio de este bloque que no funciona y que seguiremos reivindicando con otras autonomías que también lo necesitan sean del color que sean porque insisto una vez más si hay algo que tenemos muy claro es que nosotros no es para la casa pero nosotros sí vamos a mirar siempre por los intereses de Castilla-La Mancha ¿Cuántas veces se han juntado ya el presidente de Castilla y León? varias veces Sí, ha habido varias compañeras aquí en Castilla-La Mancha Fuenta-La Vera Sí, pero ya y mira y es que queremos lo mejor para nuestra también para Castilla-La Mancha pero es que eso hay que pelearlo y hay que pelear hasta el último euro y cuando se va a Europa a negociar y a pelear la PAC también hay que hacerlo y los fondos europeos y los fondos europeos porque es que gobierna desde que gobierna desde que lleva gobernando Emiliano García Páez nuestros agricultores y ganaderos no han hecho más que perder dinero y perder poder adquisitivo hay que ir a pelearlo vamos a la publicidad vamos a hablar de una cosa que bueno se estarán matando muchas muchas muchos hogares que nos están viendo ahora mismo que tengan a un chaval que vaya a cumplir 18 años ¿en qué te vas a gastar los 400 euros del bono cultural? ay amigo pues enseguida vamos a hablar de algo de lo que bueno fíjense ya ha dicho el perro de alguien de por aquí que se lo va a gastar en es que tenemos una persona invidente en el equipo de realización entonces y es maravilloso ese perro guía que tenemos ahí decía ¿en qué se lo van a gastar los jóvenes? pues enseguida vamos a ver qué opinan nuestros cuatro invitados sobre ese bono cultural que el gobierno quiere dar a los jóvenes 400 euros aquí en Lograserillo en los últimos días se está hablando mucho del bono cultural que el gobierno de Pedro Sánchez quiere hacer llegar a los jóvenes que hayan cumplido los 18 años una medida que el Ministerio de Cultura quiere lanzar en el ejercicio que viene y la verdad es que está suscitando muchas incógnitas porque yo por lo menos compruebo y muchos de ustedes seguro que también que según van apareciendo esas incógnitas en forma de crítica el ministro de turno en este caso IZ pues sale a explicar en qué podrán gastarse esos 400 euros y en qué no reitero hay más incógnitas que certezas que certezas pero vamos a intentar aclarárselo a todos ustedes creo que falta también la comunicación otra vez pero bueno lo que se anuncia es una partida de 400 euros de los que se podrán beneficiar alrededor de medio millón de jóvenes que en 2022 cumplirán los 18 años según el Estado podrán invertir en cultura y aquí está la incógnita o el enigma qué es cultura comprar un cuadro un disco bueno los discos ya no se compran se descargan bajo demanda vale una película y qué películas porque ya ha asegurado el ministro de cultura Miguel IZ que este bono cultural no financiará el consumo de productos que inciten a la violencia pues si van al cine los chavales porque eso es lo que dicen muchos chavales yo con 400 napos al cine y a conciertos y a comer porque es cultura gastronómica a ti te gusta mucho comer también Roberto y es cultura y tenemos una tierra súper rica en cultura y en diversidad gastronómica pero si van al cine van a ver por ejemplo van a poder ver viernes 13 decimotercera parte o American Psycho o la matanza de Texas 9 claro digo yo y quién lo va a controlar eso vamos a intentar aclararlo con Diana López del Partido Socialista con Roberto García del PP Mario García de Izquierda Unida y José Javier Camacho de Vox empiezo por ti venga José Javier bono cultural 400 euros luego os preguntaré si creéis que es una medida electoralista o es acertada de acuerdo y luego a lo mejor os sorprendéis porque esto se hace en otros sitios y no gobierna el PSOE adelante bueno pues todos nos acordamos de los famosos 400 euros de Zapatero pues ahora ya tenemos los 400 euros de Pedro Sánchez y dice que se van a destinar a cultura y bueno pues yo creo que lo has dicho muy bien todos son incógnitas porque no es más que otro titular y por qué lo llaman bono cultural pues no lo sé porque tampoco sabemos exactamente muy bien qué es lo que pretenden salvo una cosa y es que resulta que dicen que es a los que cumplan 18 años en 2022 que deben ser los únicos que estén interesados en la cultura porque el que tenga 19 años seguramente no está interesado o el que tenga 25 entonces es electoralista o no es electoralista pues claro que lo es porque solamente está dirigido a quién a los nuevos votantes de los que por cierto el PSOE carece bueno muy bien resumido y esa es la opinión de Vox en este programa ¿y el PSOE qué dice Diana? pues mira desde luego no es un anuncio electoralista yo creo que es un anuncio que lo que va a hacer es revertir un poco la dramática situación que tiene la industria cultural en nuestro país debido a la pandemia hay que recordar que conciertos sala de conciertos teatros cines han estado cerrados museos durante todo este tiempo y por lo tanto es una forma no sólo de ayudar a nuestros jóvenes que es muy necesario sino también de ayudar a esta industria cultural pero es que más allá de eso no puede considerarse un anuncio electoralista porque si decimos eso no nos vale cuando se implanta en otros países o cuando se implanta en otras comunidades autónomas como tú bien estabas diciendo que no son gobernadas por el PSOE o es todo o no es nada por lo tanto ¿esto a qué obedece? ¿por qué en esta edad? pues porque mira según el anual año de estadísticas culturales del año 2020 es decir del último año la población de entre 15 y 24 años es la que más visita museos exposiciones y galerías de arte también monumentos y yacimientos es la que más lee libros y consume estos libros asiste a representaciones de artes escénicas y musicales y va al cine por lo tanto como es esta franja de población la que más hace uso de esa industria cultural la que más consume cultura y son los jóvenes al mismo tiempo los que están tan perjudicados digamos por el empleo o los que a lo mejor tienen menos dinero para invertir pues es una forma de ayudarles a ellos pero también a nuestra industria cultural que como digo ha sufrido tanto durante la crisis sanitaria vamos a escuchar y a ver cómo lo dijo y ahora contesta ya Roberto García que seguro tiene una opinión absolutamente contraria a la que dice Diana López vamos a ver cómo lo dijo cómo lo anunció el presidente del gobierno Pedro Sánchez un bono joven un bono cultural joven como hacen en Francia como hacen en Italia una ayuda directa a todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años y cuando tengan 18 años sean mayores de edad les daremos si se aprueban estos presupuestos 400 euros para la compra de libros o para el consumo de cualquier tipo de actividad artística escénica como pueda ser el teatro como pueda ser el cine como pueda ser la danza la música en definitiva lo que queremos es seguir protegiendo a los jóvenes darles más ayudas precisamente para la emancipación y también para que bueno entre todos pues ayudemos echemos una mano a una industria tan importante como es la industria cultural en nuestro país y además acercar a los jóvenes aún más porque yo estoy convencido de que lo están a la cultura en nuestro país fomentar la cultura en nuestro país es lo que decía el presidente del gobierno dijo Iceta el ministro de cultura también durante la presentación de los próximos presupuestos que dijo textualmente no queremos favorecer el consumo de productos culturales que inciten a la violencia era lo que yo antes decía y que no van a subvencionar tampoco snap movies en plena polémica por la serie el juego del calamar que tantos estragos se está produciendo entre los adolescentes españoles es decir que no podrán acceder lo que decía el presidente libros pero ha contenido violentos ni libros violentos tampoco ni vídeos pero claro la primera restricción es que quienes accederán a este bono tendrán 18 años y podrán hacerlo porque ya son mayores mayores de edad dicho por el ministro o mejor dicho corroboro lo que antes les he comentado veremos cómo lo hacemos en lo que dijo Iceta veremos cómo lo hacen Roberto ¿cuál es tu opinión sobre este bono cultural? resulta curioso que este bono cultural se plantee para los jóvenes que recientemente cumplan los 18 años en 2022 y que se vayan a prestar a ser votantes nobeles en las siguientes elecciones que bueno a toda vista se producirán en el año 2023 cuando se extinga la legislatura por otro lado también convendría mencionar que el partido socialista y también sus aliados de gobierno tienen siempre ese ímpetu de imponer a la gente sobre cómo pensar y qué decir qué es la cultura o qué no lo es y aquí quiero hacer hincapié en por qué no podemos considerar la fiesta nacional como cultura que ya no solamente se trata de una actividad con más de 600 años de historia en nuestro país sino que además reporta unos beneficios económicos grandísimos y da de comer a casi un millón de familias en este país otra de las cuestiones que me asaltan también la duda con este bono cultural sería el de cómo será el acceso a él qué requisitos y qué cualificaciones habrá que tener para poder acceder a él o si será también una bomba de humo como sucedió con el ingreso mínimo vital que bueno ya sabemos que no se dio no se dio lugar no se dio cobertura mejor dicho ni al 15% de las solicitudes que se produjeron pero aún más y quiero ir más allá porque yo soy joven y represento una organización juvenil y creo que este bono cultural no responde a las necesidades de los jóvenes y solamente retrata un gobierno que no está presente con los jóvenes que no los escucha y que desde luego desconoce completamente qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren los jóvenes quieren trabajar quieren oportunidades los jóvenes quieren que se les facilite el acceso a la vivienda que se les facilite también recursos para poder desarrollar un proyecto vital los jóvenes no queremos pagas no queremos migajas no queremos subvenciones ni tampoco queremos que se nos compre a los jóvenes no nos gusta que le metan la mano en el bolsillo de nuestros padres a través de infinidad de impuestos y de tasazos para que luego nos lo devuelvan a nosotros en contraprestación para pedirnos finalmente ese voto los jóvenes queremos trabajar y queremos dignidad y los jóvenes de nuevas generaciones que tú presides en Toledo hay chavales y chavalas de 18 años sí, muchísimos muchísimos por supuesto ¿y qué piensan? pues piensan que están en total ¿no les vendría bien? 400 euritos pues mira te voy a responder a esto ¿por qué se lo gastaría? sí, sí te voy a responder porque lo van a recibir con total honestidad y te lo voy a decir los chavales de 18 años los cuales les han leído la información y les ha saltado también esta noticia me responde lo siguiente mis padres me han dicho que prefieren darme los 400 euros ellos a que se apruebe una filosofía de vida de vivir de los demás y de ser unos amamantados bueno luego vamos a hacer un recorrido bueno vamos a quedarnos en alguna comunidad autónoma Mario García y ahora José Javier Cabacho bono cultural bueno en este asunto se está poniendo mucho el foco en los jóvenes y yo creo que hay que poner el foco como ha dicho Diana en la industria cultural al final es una medida que se hace pues para ayudar a esta industria que lo ha pasado tan mal durante la pandemia y que yo creo que esta subvención o como lo queramos llamar pues sí que va a facilitar porque esta industria pues pegue un nuevo despegue y que pueda contener un poco pues todo lo que ha pasado durante la pandemia es bueno darle es electoralista esta medida yo creo que no está claro además le voy a rebatir a José Javier el argumento porque efectivamente decía que el electorado del PSOE pues no es los jóvenes pero es que esto es un acuerdo del gobierno y recuerdo que el gobierno de España es un gobierno de coalición y las encuestas dicen y esto es un hecho y una realidad objetiva que el electorado joven está con Unidas Podemos y son los jóvenes los que mejor valoran a una figura del gobierno que es Yolanda Díaz por lo tanto es ¿Qué encuestas es esa? Pues una encuesta no sea la de Tezano si no la de Tezano pásame bueno no sé no no porque yo tengo curiosidad ya te me interesa conocerla a lo mejor los jóvenes españoles están con unidad que el partido popular normalmente le acusa de ser del partido socialista está favoreciendo a Unidas Podemos y a Yolanda Díaz pero bueno es la inconcluencia que a veces te monta Roberto pero más rara del mundo de todas maneras por eso te decía José Javier que no siempre pues a lo mejor es lo que parece de todas maneras yo creo que los jóvenes son maduros y van a saber perfectamente lo que van a votar independientemente de que se les esté dando una ayuda por parte del gobierno igual que se les está dando ayuda a otros sectores que no tienen que ser los jóvenes y no por eso estamos pensando que son electoralismo simplemente son ayudas o son iniciativas políticas que lleva el gobierno pues para desarrollarla de todas maneras Roberto estate tranquilo hay 7.600 millones de euros en los nuevos presupuestos destinados a reforzar las políticas de empleo estate tranquilo que las va a haber que no significa que haya una ayuda para los jóvenes y para la industria cultural que no entiendo por qué estás en contra de ayudar a la industria cultural pero hay también ayudas a la creación de empleo nosotros hemos dado ejemplo de cómo ayudar a la industria de la cultura y el ejemplo más fidedigno y el ejemplo además seguramente más sólido es el que se ha hecho en la comunidad de madrid no restringirle la libertad de actividades esa es la mejor ayuda que se le juega al sector de la cultura y así le han respondido toda esta gente que trabaja y que vive de ese sector a la presidenta Ayuso fomentar la cultura la cultura de la subvención porque es la única cultura que se fomenta porque que me explique a mí alguien cómo se acredita que ese bono se gasta en cultura que hay que presentar los tickets luego o cómo te lo ha recogido la orden José Javier te lo ha recogido eso funciona así todo tiene que presentar los tickets cada uno nos asaltan muchas dudas porque no parece muy bien yo personalmente creo bueno no soy quien yo para dar consejos pero sí que me atrevería a decirle a los jóvenes que lo mejor que se puede hacer es esforzarse y trabajar y no intentar intentar no depender de este tipo de subvenciones que parece que es el terreno al que nos llevan porque se habla del bono cultural pero a la vez estamos hablando de pasar de curso con todo suspenso ese es el fomento de la cultura o de quitar la regla de tres por ejemplo que debía ser muy molesta y poco feminista no lo sé pero hablamos de que quitamos contenidos en la ley educativa pero luego fomentamos la cultura y decíais antes que es una manera de ayudar a los museos a las salas de conciertos que habéis cerrado vosotros sí porque las restricciones ¿quién las ha puesto? por cierto inconstitucional perdón efectivamente un estado de alarma inconstitucional ¿sois expertos? y precisamente por eso ha habido una serie de pérdidas en la sala de conciertos y en el sector de la cultura bueno una cosa que están pensando muchos telespectadores y los cuatro bueno lo que ha dicho sobre lo que ha dicho que los jóvenes españoles están textualmente has dicho con unidas podemos que os respaldan ¿no? bueno pues los que nos dedicamos a la comunicación y al periodismo estamos obligados también a presenciar muchos actos en los actos de estos señores del Partido Popular yo he visto a infinidad de chavales y chavalas jovencísimos en los actos de Vox infinidad de chavales y chavalas y en los actos del Partido Estadista a muchísima gente joven yo creo que la juventud es patrimonio de todos los partidos ¿no? cada uno y además ellos son bastante y además yo creo que estamos subestimando mucho a los jóvenes ¿eh? porque yo creo que hay chavales de 18 años que sí que invierten lo ha dicho antes Diana en cultura independientemente de que les den el bono o no hay mucha gente que viaja hay mucha gente que va a museos de esa adolescencia incluso también y que los cuatro cafres que hacen el botellón y que rompen el mobiliario urbano que pagamos todos pues son eso son cuatro mangantes y cuatro cafres es decir la juventud española está muy por encima de todo eso e incluso yo creo que nos echaríamos mucho la mano a la cabeza en qué se gastaría en el dinero pero no negativamente sino positivamente sino positivamente Diana terminamos con muy breve nos decía Roberto que lo que no quieren paguitas que lo que quieren es que se les ayude a encontrar empleo pues en esos presupuestos generales del estado que estáis criticando en el primer bloque de este programa 12.550 millones de euros se destinan a programas enfocados en la juventud entre otros a esos programas de empleo también para el que hablaba de educación José Carlos 2.200 millones se dedican a becas de ayuda a la educación en todos los niveles esto es ayudar a buscar empleo a jóvenes esto es ayudar a cultura pero además nos decías Roberto en esta incongruencia que como decía él caes a veces constantemente no entiendo muy bien por qué has dicho es que no queremos que frían a nuestros padres a tasas has dicho algo así debe ser que son muy jóvenes y no recuerdan la etapa cospedal cuando aquí en Castilla-La Mancha se subieron 50 impuestos y 300 tasas porque eso es lo que hace el Partido Popular cuando gobierna subir impuestos y subir tasas una vez que ha anunciado que las va a bajar durante su campaña electoral que es en el único momento que hace ese anuncio ¿qué más decías? que es que prefieren tus amigos de nuevas generaciones que se lo den sus padres a recibir este bono cultural ¿y qué hay de esas familias? ¿qué hay de esas familias? nosotros volvemos a reivindicar y ahí le señalo a Mario como gobierno en coalición que es el gobierno central el que ha planteado este problema esa justicia social ¿qué hay de esas familias que sus padres no pueden darle estos 400 euros para consumir en cultura son menos adolescentes o son menos jóvenes de 18 años ¿tienen menos derechos para ti? ¿tienen menos derechos para vosotros? muy breve y cerramos aquí una de las principales premisas de la cultura es saber escuchar para responder efectivamente las palabras y las frases como son completas y lo que he dicho efectivamente es que las familias de los jóvenes del Partido Popular no quieren aplicar esa filosofía de vida de ser mantenidos o de depender de absolutamente nadie y lo sencillo para que los jóvenes pudiesen disfrutar de la cultura que es mucha amplia y desde luego muy variada la que tenemos en este país y concretamente en Castilla-La Mancha también no olvidemos que es la cuna entre otras cosas del Don Quijote pero para poder fomentar sobre todo la cultura y para que los jóvenes pudieran disfrutarla a pleno poder sería que sus padres no tuviesen que pagar la cantidad de impuestos que vosotros le estáis aplicando porque eso generaría mayor poder adquisitivo en los bolsillos de las familias y podrían dotar a sus hijos de mucho más dinero para que disfrutaran de la cultura efectivamente efectivamente a mayor nivel recaudatorio menos poder adquisitivo tienen las familias y por eso con eso que vosotros con eso que vosotros recaudáis luego se lo regaláis por otra parte a los jóvenes intentándose engañar para que acaben votados y nosotros no vamos no vamos a caer en esa trampa yo quiero poner en valor lo que ha expuesto Diana porque bueno la verdad es que no se para muchas cosas al PSOE y a Unidas Podemos Izquierda Unidad pero hay muchas cosas que sí que las coincidimos y una de ellas es efectivamente esas familias de clase trabajadora que hay rebato también a José Javier no es solo cuestión de esfuerzo que decías hay que esforzarse hay familias que por mucho que se esfuercen esos hijos no han ido al cine en su vida y van a tener la oportunidad por el gobierno de coalición de que se puedan entrar en el mundo de la cultura porque como dice Diana a lo mejor los jóvenes de las nuevas generaciones del Partido Popular pues incentivamente por su situación y vaya hipotética y tampoco quiero yo asegurarlo ¿Quién ha ido al cine un tío de 18 años en su vida? Hay familias que no pueden ir al cine nunca ni un restaurante ni un restaurante claro que sí efectivamente pues esas son las personas a las que creo que el gobierno de coalición está poniendo en el objetivo veamos el principal beneficio insisto que la industria cultural de nuestro país una cosa muy importante por favor es que no quiero dejarlo lo que de ninguna manera entrará en esta partida creo que se ha citado aquí es el sector de la tauromaquia en el concepto de cultura que tiene el gobierno socialista los toros no merecen la misma atención que otros productos en esta medida como el libro la música las artes escénicas la danza el teatro el ballet ya que según Miguel Iceta en general hacia donde se vuelca el consumo cultural de los jóvenes es a otros contenidos y no precisamente a los toros así pasa que el país que más defiende la cultura de los toros que más defiende en el mundo la cultura taurina es Francia y siento decirlo y aquí pues lo de siempre a ver que esto me molesta y me ofende pues ofende a un sector a por ello lo quitamos y ya está lo que no se entiende y lo voy a pedir a los cuatro muy brevemente es porque entonces está declarada la tauromaquia bien de interés cultural desde el año 2013 con una ley aprobada con mayoría en el congreso regulada fomentada y protegida y por tanto no dejan a estos jóvenes ir van a dejar ir a los museos a los jóvenes pero claro cuando lleguen por ejemplo a ver la serie de la tauromaquia de goya para algunos goya no es gregoria es uno de los mejores pintores de la historia de la humanidad pues que no la vean es incongruente totalmente mario empiezo por ti tú estás a favor de encontrar muchas incongruencias izquierda unida está a favor en contra de los toros no estamos a favor de que nuestra sociedad vaya avanzando para que el vine la tauromaquia efectivamente para que la sociedad la elimine conozco a gente izquierda unida que va a los chis y si yo tengo grandes compañeros que son lo que decimos en un sitio como lo que pasa que no está que tiene que ser también ser con la organización es democrática y no se puede todos con un pensamiento único abrimos debates votamos y democráticamente decidimos cuáles van a ser nuestra postura efectivamente dentro de izquierda unida y dentro del partido comunista y gente que se apasiona con la tauromaquia de una decisión democrática tomamos decisiones y entiendo que en todos los partidos es igual y no todos van a con la mentalidad y no tienen que entrar los toros en este bono cultural pues yo creo que no son para mí y es más importante otras otros sectores de la cultura que por ejemplo la tauromaquia que ya recibe otras subvenciones de las instituciones públicas y ahí están ¿sabes cuál es la comunidad autónoma que más defiende e impulsa y difunde los toros? Castilla-La Mancha bueno pues ahí está es el sentido de los castellanos manchegos y hay que respetarlo aunque a mí personalmente yo sé a las personas que dentro de mi organización claro pero porque no te parezca a ti bien no los demás van a tener acceso pero hay muchos ejemplos antes y al principio te decía que muchas inconcluencias lo que se puede hacer es que la gente cortar el acceso a los toros fíjate una inconcluencia que a lo mejor mezcla churras con meninas pero nuestra constitución se declara que nuestro estado es a confesional pero tenemos acordado un concordato con la iglesia católica y yo soy ateo bueno pues lo entiendo esas inconcluencias que al final pues deben de existir tampoco tienes que escandalizarme que no se hayan incluido la toromaquia en este sector en estas ayudas pues porque en estas medidas pues porque a veces pues se toman decisiones en base a las circunstancias entonces bueno hay que respetarla de todas maneras son 210 millones de euros tampoco estamos hablando del 2% del PIB de España Diana los toros los toros tú me decías que entonces ¿por qué está la tauromaquia recogida desde 2013? no es patrimonio cultural en España pues no sé habría que hacer yo te reboto esa pregunta ¿por qué está? pues no lo sabemos habría que analizarlo desde luego en el Congreso hay una cosa que sí tengo 144 votos hay una cosa que sí tengo muy clara como tú bien has dicho y quién se estuvo como tú bien has dicho Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma que más apoya que más defiende a la tauromaquia tu presidente y va a los toros si por eso te lo estoy repitiendo hay gente en tu partido que no va a los toros y Castilla-La Mancha somos la comunidad que más apoyamos y que más defendemos a la tauromaquia pero es que este bono ha nacido del gobierno central y en esas medidas que ellos han considerado pues entiendo que luego se dará un catálogo pues para ver qué medidas consideran violentas o no violentas qué tipo de ciudades consideran violentas o no violentas va a ser complicado y nos darán la explicación del por qué no yo creo que lo explicaba efectivamente efectivamente pues nosotros como comunidad que sí apoya a los toros pues entendemos que debería a lo mejor haberse estudiado algún tipo de posibilidad o al menos la libertad que tiene cada quien para mí los videojuegos llegarían a ser cultura porque es la cultura del videojuego no sabemos no sabemos qué tipo de videojuegos estarían recogidos igual que no sabemos que películas estarían recogidos ha dicho que todo lo que no incite a la violencia y creo que pero igual lo que inciten entonces no está pero igual ese no está recogido tendremos que esperar como digo a ver qué aparece recogido en ese decreto el mundo del cine es decir hay más trabajo y hay muchísima más inversión en el videojuego que la industria cinematográfica roberto el tema de los toros a mí me parece a mí me parece una auténtica falta de respeto a lo que el gobierno central pretende hacer con este sector ya no solamente como mencionaba en mi intervención anterior por los beneficios económicos que son muchos y múltiples sino por ser patrimonio también como decíamos cultural de españa porque al final también los chavales muchísimas las escuelas taurinas muchísima gente joven va a los toros porque hay afición porque al final también hay una alta influencia en representaciones cinematográficas en representaciones teatrales y también en la pintura que ha marcado una época de este país y efectivamente principales artistas de este país se han influenciado y han sido sus musas los toros y los toreros una puntualización hay gente que hablando de Goya de la tauromaquia también me han dicho Mario te va a interesar que fue el primer antitaurino porque reflejaba el dolor también y el sufrimiento o sea eso está muy dividido no podemos hablar con Goya de revisionismo histórico este tipo de cosas porque no puedes basarte en unas láminas que dibujó Goya en el siglo Goya o Diana el revisionismo histórico se están quemando libros se queman libros se queman frases se queman pintores muchas cosas y tú sabes que temas que son complejos que yo he defendido aquí Goya le he interrumpido a Robert Goya es mi pintor favorito y Goya tiene un cuadro magnífico que son dos hombres enterrados en la cintura que se están dando dos palos y no porque lo pintara Goya y sea una obra de arte debemos de mantener esa forma de resolver los problemas en nuestra sociedad por lo tanto vamos a ser un poco vamos a sacar análisis de la realidad Federico García Lorca innumerable efectivamente y al final creo que el devenir de la identidad de una sociedad depende muchísimo de defender la tradición cultural y la identidad que tiene en su seno y eso es y eso es lo que son parece francés porque es que lo que piensa lo francés como nación tenemos la obligación moral y ética de defender la identidad cultural de este país o perderemos al final nuestros principios valores y la deriva que tenemos que por otro lado entiendo que los antisistema es lo que pretendan claro bueno respetado a todo el mundo el que no quiere a los toros que no vaya pero que no moleste por supuesto que no moleste por lo menos que no moleste y los que quieran ir al boxeo pues que vayan a mí no me gusta no me gusta el boxeo pues no voy hombre a mí me gustan los toros lo refiero sí porque lo conozco porque conozco la idiosincrasia conozco los ganaderos y conozco y es un debate que aquí hemos tratado José Javier no sé si está el taurino pero tú hablas con un ganader dice mi razón de ser de tener aquí y gastarme tanto dinero en un toro es que vaya a una plaza de toros y la gente lo disfrute en Portugal no se matan los toros no se sacrifican son toros sin muerte pero aquí en España bueno pues es una cultura que yo creo que poquito a poco va a ir desapareciendo porque nadie la defiende vamos a ello hay dos cosas que ha dicho Diana que me han llamado poderosísimamente la atención la primera cuando se refería a García Páge y hacía esa especie de equilibrio y es que claro es complicado estar en misa y repicando porque si hace una cosa Páge nos parece bien pero si Pedro Sánchez hace la contraria entonces también nos parece bien y otra revisionismo histórico que no hay que hacer revisionismo histórico y eso lo dice el PSOE de verdad no hay que hacer revisionismo histórico en esto no en otras cosas sí es un sector muy abandonado el sector es un sector muy abandonado el de la tauromaquia el de los ganaderos de hecho se han quedado al margen de la mayoría de las ayudas y yo creo que con independencia de que a uno le gusten o no le gusten los toros sí que es verdad una cosa y es que está ha impregnado la cultura durante muchos siglos y no hablabais antes a Goya Picasso no me quiero olvidar Lorca Hemingway grandes amantes estadounidenses yo creo que sí que tiene una implicación muy importante luego ya digo te podrán gustar o no Sabina pero sí que son cultura efectivamente entonces yo creo que es un claro error que se quiera hacer unas cosas sí y otras cosas no bueno es cultura es cultura porque no podemos Mario nos tenemos que ir porque vamos al último bloque pero sí que quiero decir que antes no quiero que se quede en eso en eso en lo que decía por ejemplo Vox aquí o Roberto que es una medida electoralista del partido socialista ellos piensan así y es muy respetable pero esto se lleva haciendo en todas o casi todas las comunidades autónomas con mayor o menor cantidad de dinero desde hace muchos años por ejemplo y termino con este dato a diferencia del bono del gobierno central que entregará 400 euros a cada joven que cumpla 18 años en 2022 el gobierno gallego de Núñez Feijo se reduce a 50 euros y obligará al usuario a gastar de su propio dinero ya que solo financiará el 50% de las compras que haga hasta agotar ese límite y sigo preguntando ¿es electoralista? bueno pues para unos sí para otros no es como lo de si haces un scratch a uno que no piensa como tú es libertad de expresión hay muchas comunidades que este bono joven este bono joven desde Andalucía Galicia Cantabria País Vasco y también incluso Cataluña e incluso creo que la Comunidad de Madrid también han ofrecido este bono joven con menor o mayor cuantía que podrá luego utilizarse pues para gastar en formatos audiovisuales de videojuegos para compra de entradas para conciertos espectáculos de teatro y artes escénicas lo que no me he enterado es en Galicia lo de los toros porque creo que también ahí querían que desapareciera bueno último bloque y enseguida hablamos de más cosas y de donde estuvo Diana el otro día porque aquí hablamos de todos los congresos o de las convenciones también lo hicimos con el Partido Popular enseguida el Congreso del PSOE el 40 Congreso del PSOE aquí en el Braserillo bueno pues como antes le comentaba en esta recta final como hicimos comentando la última convención del Partido Popular aquí representado hoy por Roberto García la que llaman de la unidad Roberto la convención de la unidad y del empoderamiento del líder Pablo Casado pues lo vamos a hacer hoy con el 40 Congreso del Partido Socialista nos gusta mucho escuchar también a los demás representantes que piensan de los demás también fue en Valencia y donde se han reivindicado como un partido socialista verde feminista que apuesta por la vieja socialdemocracia y que ha consolidado a su líder y secretario general Pedro Sánchez con plenos poderes con el control en el partido al igual que en la cita popular en la que estuvieron una gran cantidad de representantes y compromisarios de Castilla y La Mancha estuviste tú Roberto también pues también estuvo Diana como diputada regional como militante socialista también en ese Congreso del PSOE hubo presencia regional importante y algunos y algunas pues además se trajeron buenas noticias como la alcaldesa de Toledo Milagros Tolón que salió elegida en ese Congreso como nueva presidenta del Comité Federal un gran puesto hay muchas lecturas que se están haciendo muchas en modo cara a las elecciones se habla de un cambio de rumbo de vuelta al PSOE más tradicional al contar con la presencia de Felipe González Zapatero y Almunia y hay muchas claves de esas 72 horas en las que el socialismo emprendió el camino hacia su próxima década también se ha podido ver que ha sido el que dicen es el Congreso de la Unidad también como el del PP y más calmado en mucho tiempo Diana el más calmado en mucho tiempo un Congreso de Unidad después de un 39 Congreso que fue convulso y revuelto y pues no podemos nada más que alegrarnos todas y todos los socialistas de que este Congreso de este Congreso mejor dicho haya salido un partido pues renovado reforzado y que mira hacia adelante que deja atrás como te digo esta fractura que tuvimos que fue dura para todas y todos nosotros desde las bases hasta los órganos del partido y que mira como digo hacia un futuro con optimismo con fuerza con ganas de que esta unidad nos refuerce aún más y nos permita seguir liderando gobiernos en tantas autonomías en tantos municipios y desde luego el gobierno de la nación bueno la fractura era tal que había líderes que apoyaron a Susana Díaz y Pedro Sánchez los abrazó se ha hecho la foto con todos pero también hay una nueva dirección con la recuperación de figuras de antes Hernando y la salida de otras figuras que parecía que tenían muchísimo poder y tenían gran calado como Carmen Calvo y Ábalos es que al día siguiente del Congreso pues al lunes se pusieron a trabajar en la dirección del partido bien bueno y qué lectura tiene para Roberto como militante del Partido Popular bueno yo la verdad por lo que he leído porque tampoco comprenderá no le he prestado demasiado no le he prestado demasiada atención no te la grababa no me despertaba ni mucha ilusión ni desde luego mucho interés pero bueno sí que soy de los que creo que un partido socialista fuerte, cohesionado y unido es necesario para este país me considero que el Partido Popular y yo como integrante y representante de este partido somos personas de Estado y consideramos que debe haber equilibrios entre poderes y queremos un partido socialista de verdad que se preocupe por este país que lamentablemente ha vuelto a elegir y ha vuelto a reforzar a su líder que es el mayor peligro y el mayor enemigo que tiene esta nación pero y además la foto de la unidad me parece bastante forzada quiero decir pero bueno ellos también son expertos en cine y en vender al final también la teatralidad como llevan haciendo durante esta legislatura pero insisto todo lo que sea bueno para el Partido Socialista seguramente sea bueno para España pero siempre en un segundo plano y si Dios quiere y no tardando mucho sea desde la oposición bueno pero es similar a lo que ocurre en los partidos es decir también se ha quitado a mucha gente Pedro Sánchez pero también Pablo Casado también se ha quitado pues a los que a los que a lo mejor en las primarias o en algunos en algunos procedimientos o elecciones bueno que todos pues que van teniendo su equipo la renovación interna de los partidos es necesaria y de ahí los cambios ¿qué hacen un entrenador de fútbol? eso sí es su equipo similar y además creo que es necesario dentro de un ejercicio de higiene democrática que deben tener todos los partidos pero no puedes decir que es similar porque mientras nuestro presidente regional ha estado en este congreso defendiendo defendiendo una vez más los intereses de Castilla-La Mancha porque ha seguido defendiendo ese modelo de financiación autonómica justo para nosotros y ese agua esas políticas de agua que sean beneficiosas para Castilla-La Mancha en el último congreso o convención del Partido Popular el señor Núñez una vez más ante Casado dio la callada por respuesta pero digo que es similar en cuanto a cada nueva renovación aunque el partido y luego mantenimiento de otras figuras es decir el Partido Popular también tiene otras figuras muy presentes ahí pero por ejemplo no está Soraya de Sáenz de Santa María en el organigrama del Partido Popular y otras muchas personas que tú conoces que has conocido que ya no están tampoco en el Partido Popular y ahora tampoco están muchas en el Partido Socialista la renovación es necesaria en el proceso interno de los partidos de hecho es un proceso natural que se debe producir de forma frecuente a ver y qué opina Vox si es quiero a la unidad empiezo por ti José Javier pues entendemos que este congreso federal se ha planteado también un poco como contraposición a la convención del Partido Popular que además estaba muy reciente que por cierto me llama mucho la atención las palabras de Roberto decía que querían un peso de fuerte eso ya lo decía Casado lo dijo hace poco que el PSOE era un gran partido y por eso pues entendemos nosotros que el PP lo que está es deseando de pactar con el PSOE no al final se fusiona según más bueno hombre tampoco es para tanto pero bueno el tiempo al tiempo la cuestión es que les ha quedado yo creo que un congreso muy chic además leía yo algunas crónicas y había una cosa muy interesante de un señor que decía llevo 23 años trabajando para el partido socialista en Badajoz 23 años dice y 20 años asistiendo a congresos nunca había visto nada parecido parece la feria del ganado eso lo he leído yo por ahí está entrecomillado eso tiene cierta asomna no no pues eso lo decía un militante socialista está entrecomillado luego si queréis os paso la referencia del artículo la cuestión es que si el partido popular tenía Sarkozy pues el PSOE ha traído a Zapatero y como decía él eso de la socialdemocracia pues es un concepto discutido y discutible porque a mí que me expliquen si la socialdemocracia es pactar con la ETA y con los golpistas Mario García bueno yo personalmente saludo y felicito a la militancia del PSOE por el trabajo que han desarrollado en este congreso he dicho antes que hay muchas cosas que nos distancian pero hay muchas otras cosas que nos acercan así que a mí sí que me parece bien que un partido socialdemócrata que me tienen que aclarar si son socialistas o son socialdemócratas porque como dice José Javier no se puede estar en misa y repicando para mí personalmente y lo tengo muy claro el PSOE es un partido liberal así actúa económicamente y nada tiene que ver con el socialismo aunque tenga pues bueno ciertas connotaciones progresistas que son las que nosotros compartimos Unidas Podemos y Queda Unidas estaremos ahí corrigiendo en el gobierno pues esas derivas neoliberales que tanto le gustaba a Sánchez cuando negociaba con Ciudadanos y que bueno pues ahora por lo menos pues se están corrigiendo ahora lo que yo no sé es si esto ha sido un congreso para teorizar políticamente y organizativamente o es una campaña de marketing porque yo no he sido testigo de ello pero ver a Felipe González o incluso a Mileno García Page que mete unas tundas al gobierno y a Sánchez fuertes fuertes y dañinas y le presentan como si fuera el aladí de la unidad pues me parece un poco hipócrita pero bueno todos estamos en política los que estamos aquí sabemos que al final pues tenemos que dar un ten con ten porque la militancia como he dicho antes no somos un pensamiento único y hay gente del Partido Socialista que le gustará la figura de Felipe González y otras que no así que por qué no exponerlas en un congreso para que cada uno diga lo que tenga que decir y bueno pues las decisiones que se tomen y tú te has respondido Mario somos un partido democrático y por lo tanto aceptamos no solo todos los puntos de vista sino todas las opiniones pero más allá de eso aceptamos que cada uno de nuestros militantes y nuestros representantes políticos también son militantes puedan dar su opinión de forma pública como han hecho numerosas veces Felipe González o como puede hacer siempre que le apetezca Emiliano García Page eso no quita para que tengamos muy claro que una vez que se pasa de ese ejercicio de higiene democrática que son esas primarias vamos a remar todos en la misma dirección porque eso es lo que fortalece a nuestro partido y eso es lo que marca nuestra hoja de ruta frente a otros partidos que no la tienen y aquí sí coincido en una cosa que decía Roberto en que el Partido Socialista y el Partido Popular probablemente por su antigüedad son partidos de Estado y reconocen y saben lo que es esa lealtad y por lo tanto nosotros no hemos celebrado nuestro congreso que decía el portavoz de Vox porque lo han celebrado el Partido Popular debería saber que se celebran periódicamente y que coincidían coincidían en el tiempo han coincidido en el tiempo Roberto por motivos determinados dame un minuto no no menos 30 segundos pero insisto sabemos sabemos que es necesaria muchas veces una oposición fuerte y constructiva para poder tener gobiernos fuertes y constructivos y por eso pues yo creo que al final hay que alegrarse muchas veces de que a los partidos que se tienen frente les vaya bien si realmente estamos en política para que la ciudadanía le vaya bien 30 segundos para Roberto y para José Javier Vella efectivamente y yo simplemente quería aclarar las palabras del compañero de Vox creo que el Partido Socialista ha hecho servicios a este país algunos que pueden ser destacables y que oye que han influido en el progreso y en el desarrollo de este país por supuesto creo que nos han sobrado muchos años de felipismo otros tantos más de zapaterismo y todo el liderazgo el liderazgo entero de Pedro Sánchez pero efectivamente me alegró mucho de nuevo ver a Felipe González y ojalá que este Partido Socialista en el que estamos ahora volviese a las premisas de aquel Partido Socialista que era el que verdaderamente en algo se preocupaba por España y no como lo que tenemos ahora Muy bien José Javier luego me dices pero es que el Partido Popular ensalzando al Partido Socialista y lo estamos viendo aquí ahora mismo en directo Bueno simplemente aclararte una cosa Diana no decía lo del Congreso como se había planteado como contraposición evidentemente era del 40 el 40 Congreso Federal y estaba establecido en el calendario lo que me refiero es que es una réplica digámoslo así una réplica política porque la convención del Partido Popular había sido muy reciente pues 142 años de historia que tiene el Partido Socialista con esa vuelta que dicen a la socialdemocracia socialdemocracia de Felipe González que era justicia social de la que hoy hemos hablado oportunidades igualdades pero no nos olvidemos todos el reto más importante es mantenerse la Moncloa a partir de 2023 que ese es el reto más importante que tiene este partido que como dice Mario ha sido como un espectáculo de marketing bueno es que marketing lo hace el señor Abascal en Vistalegre eso es marketing porque evidentemente es una gran es un gran espectáculo que luego tiene mucha repercusión llenar un espacio con Vistalegre marketing era para tus próximos Podemos incluso grosero en el Viva perdón en el Viva perdón en el Viva cuando Podemos lo hace o quiera la unidad es un montón un bitire y marketing es también la convención del Partido Popular que una cosa es saber que efectivamente tienes una condición beneficiosa respecto a otros partidos y otra es el exceso de ego porque mira cuando antes Diana decías el Partido Popular y el Partido Socialista somos partidos de Estado por historia hombre no te otorgues el don del Partido de Estado el Partido Comunista fue una pieza esencial en la constitución de la democracia ya bueno pero yo lo tomo por alusiones ¿entiendes? y bueno estamos ahí hemos sido siempre leales a la constitución y al sistema democrático llevamos más de 100 años de existencia señores no sé si en aquella época había desabastecimiento creo que sí que lo había es un tema que no vamos a poder tocar hoy porque ya se nos va el tiempo pero es un tema que va a tener calado es muy importante el desabastecimiento ustedes ahora mismo si quieren comprar en internet o en cualquier establecimiento no es necesario comprar online siempre apostamos por el comercio local y el comercio cercano como esta televisión que es de cercanía siempre lo cercano como dice el americano es lo grande es lo bueno lo que está cercano lo que puedes tocar bueno pues ¿qué está ocurriendo? pues que hay un desabastecimiento total las fábricas se están parando el orden mundial comercial se ha basado ya en que todo se fabrique en Asia y en otras en otras poblaciones muy lejanas y que además también tiene un problema energético es decir cuando una fábrica en China no tiene o tiene además un costo muy elevado en cuanto a la energía o como por ejemplo fábricas chinas donde todavía se consume el carbón y países les desabastecen pues está ocurriendo lo que está ocurriendo que usted compra un producto y le dicen no tenemos fecha de entrega el desabastecimiento en las fábricas está dilapidando la recuperación 11.000 personas han ido en España en el ERTE en la fábrica SEAT de coches ya no sólo está afectando a la tecnología a los chips o la electrónica o lo digital de los vehículos sino también a la tecnología como los teléfonos móviles o como por ejemplo también la tecnología doméstica en esta fase de la recuperación el crecimiento debería ser intenso sin embargo los datos muestran que entre mayo y agosto la producción de la industria se ha reducido en España un 2,5% por ejemplo SEAT como digo acordó con los sindicatos ese ERTE de 11.000 personas la industria en general está sufriendo un frenazo los precios industriales se han disparado y casi el 80% de las empresas exportadoras tiene problemas por la subida de los precios el fuerte incremento de los costes provocado por la falta de suministros empieza a ahogar a muchas compañías en plena salida de la crisis el 40% de las empresas por ejemplo constructoras ha parado por el alza del material y esto en cuestión material la pregunta es por eso he dicho que quizá con los cuatro podamos tratarlo algún día seguro que sí la pregunta es ¿va a llegar esta crisis de desabastecimiento con puertos en toda Europa Estados Unidos y China colapsados al sector alimentario a la comida? bueno pues gran cantidad de empresas cierran y paralizan sus producciones por falta de suministros en sectores tecnológicos de automoción logísticos anunciando subidas de precios antes de irnos van a ver sobre impresionado el correo el mail el correo electrónico el contacto con este programa que ahí le tienen el braserillo arroba teletoledo punto tv el braserillo arroba teletoledo punto tv para que nos manden lo que quieran cualquier tema que ustedes quieran tocar cualquier denuncia cualquier crítica o por qué no cualquier alabanza por ejemplo a los cuatro invitados que hemos tenido hoy y a los que ya despido y agradezco muchísimo su presencia Diana López diputada del partido socialista en la corte de Castilla de la Mancha un placer tenerte aquí un placer como siempre estar aquí muchas gracias gracias mario garcía un placer como siempre tenerte aquí el placer ha sido mío hasta la próxima José Javier Camacho de Vox muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias y hasta pronto si Dios quiere y hasta pronto Roberto García no veremos pronto seguro que sí muchas gracias hasta aquí una semana más este braserillo en el que hemos sentado hoy a cuatro representantes políticos de cuatro partidos que han debatido sobre cómo decía Juan Luis Guerra en una canción el costo de la vida y de los asuntos que están también en la agenda todos los días en siete días nos volveremos a encontrar y les adelanto con un programa monográfico sobre el actual revisionismo histórico del que también ha hablado aquí creo Diana teniendo como fondo la conquista de América el antiespañolismo que nos viene desde otras fronteras y la mala y hasta absurda política que se está haciendo y sin que nadie o casi nadie lo esté defendiendo que será el tema central como decimos de nuestro próximo braserillo con historiadores estudiosos periodistas y más cuando lo que se está diciendo o provocando viene por parte de muchos ignorantes de la historia también pues con estudiosos como digo periodistas vamos a tratar este interesante asunto sobre la historia de España y sobre los que la hicieron grande será la semana que viene no se lo pierdan hasta entonces cuídense e intenten ser felices de la historia CC por Antarctica Films Argentina